Hola, bienvenidos, acompáñame a preparar un riquísimo caldito de pollo. Aquí te muestro nada más un poquito para que veas qué rico quedó. El caldito es mi favorito, la carne y los vegetales quedaron de maravilla y creo yo que es especial para este tiempo de frillitos o también ahorita hay muchas personas enfermas. Este caldito les prometo que les va a caer de maravilla. Así que sin más, vámonos directamente con los ingredientes. Y aquí les voy a ir contando qué utilicé yo mientras que les explico la receta. Primero una ollita, le vas a agregar abundante agua y le vas a empezar agregando unas 4 o 5 cucharadas de mantequillo o margarina, lo que tengas en tu casa. Enseguida le vas a agregar unas 3 cucharadas de consomé de pollo y otras 3 cucharadas de sal y le vas a agregar honguitos picados. Esos son fáciles de conseguir en unos lugares, pero en otros lugares son un poquito más difíciles o están muy caros. Si están muy caros donde usted vive, simplemente no se los pongas, con los demás ingredientes te va a caer de maravilla. O si los puedes comprar, solamente compra unos 5 o 6 para que te le den un saborcito bien sabroso. Enseguida vas a ir a revolverlo un poquito y lo dejas ahí que se cocine unos 10 o 20 minutos o el tiempo que te tome en partir todas tus verduras. Y ahora vamos a partir las papitas. Aquí te muestro cómo le hice yo. Súper fácil. Te recomiendo que hice esta papa. Papa amarilla súper especial para los calditos. Siento yo que es como que más difícil que se desbarate y se siente como más cremosita. Una papa roja también te va a quedar bien. Si no, de la papa que tengas en tu casa te puede funcionar. Y la partes toda y una vez que la acabes de partir toda la enjuagas unas 2 o 3 veces con agua por favor y las reservas y estarán listas para agregarlo cuando sea su turno. Y aquí ya pasaron 15 minutos desde que empecé a cocinar mis honguitos ya tengo yo todo picado y lo demás que le voy a agregar va a ser un poquito de cilantro, unos 6 o 7 dientitos de ajo, unas zanahorias picadas, poquito apio y poquita cebolla. Si consigue chayote también, chayote te le va de maravilla. Unos jitomates y nomás partidos en 4 te le va a agregar un sabor extraordinario. Y si quieres que te quede picocito, en este momento agregarle unos 2 o 3 chiles serranos que te le van a dar un toquecito bien sabroso o si no también, unos 3 o 4 chiles morita te le da un sabor picocito bien sabroso. Aquí tengo yo el pollito que voy a utilizar, 2 kilos de piernitas de pollo y 2 kilos de muslo de pollo. El muslo lo partí así en pedacitos un poquito chiquitos para que sea mucho más fácil de cocinarse. Ahora lo que le estoy agregando son las piernitas de pollo, pero por favor solamente las piernitas no le agreguen los muslos ya que las piernas duran mucho más en cocinarse. También le voy a agregar el elote de una vez que se vaya cocinando y las papitas que ya las tenemos aquí bien lavaditas y listas. El elotito, yo escogí el elotito dulce, te le va a dar un buen sabor, pero si no, cualquier elote que puedas encontrar en el área donde tú vives te le va a aportar muchísimo sabor. Lo mueves un poquito y lo dejas ahí que se vaya cocinando a fuego medio alto. Si ves que le van saliendo un poquito de burbujitas, véselas quitando con el cucharón por favor. Y aquí han pasado 20 minutitos desde que agregué las piernitas de pollo, 35 minutos desde que empecé a cocinar todo. Todo huele riquísimo, el caldito está pero bien sabroso. Es momento de rectificar aquí, si sientes que te le falta un poquito de sal, agrégasela, pero yo hasta ahorita así me quedo. Con eso está muy, muy rico. Y una vez que pasen los 20 minutos, le vas a agregar los demás ingredientes, que son los muslitos de pollo, que yo los partí así en pedacitos no muy pequeños, más o menos medianitos. Y también si quieres que te queden las calabajitas suavecitas, agrégasela de una vez. Si te gustan que queden así como un poquito duritas, espérate hasta los últimos 5 minutos. Revuélvelo bien, súper importante para que todo se cocine mucho más fácil y te quede la carnita mucho más suavecita. Y una vez que se revuelva bien, lo vas a dejar que se cocine por alrededor de unos 15 o 20 minutos más o hasta que todo esté completamente cocinado. Aquí te voy a mostrar cómo le hago yo. Sacas una piernita de pollo, aquí han pasado 40 minutos, y rectifícala bien, ábrela por completo, que se retire muy fácilmente del huesito, así te darás cuenta de que ya está lista y te lo puedes comer 100% seguro. Y también te recomiendo que por favor saques unos 2 o 3 pedacitos de verdura, solamente para que cheques que ya esté toda bien suavecita. Si lo haces todo como yo te dije, a este punto ya debería estar todo bien cocido, pero si te le hace falta un poquito más, no te preocupes, déjalo otros 5 o 10 minutos o lo que haga falta para que esté todo bien cocinado. Y así revisa todo, por favor, todas las verduras. Si le pones chayote también revísalo, y tiene que entrar así como te muestro más o menos con la papa y con la zanahoria, que se sientan como bien cremositas, así estará perfecto. Una vez pase todo eso, tu caldito de pollo estará riquísimo. Mira nada más que bien nos quedó, espero te guste la receta, te animes a preparársela a tu familia, te prometo que les va a encantar. Que tengan un gran día y que Dios los bendiga.